El trabajo que vamos a presentar hoy es un trabajo teórico, es algo que estamos haciendo desde la línea de organización y gestión del talento humano, justamente una de las intenciones de exponerlo es escuchar que nos retroalimenten porque es el niño que ahora estamos incubando, que estamos cargando y pues es bueno y me parece a mí prudente someterlo pues para que la gente nos diga hombre sí, hombre no, esto está bien, esto no nos gusta, lluevan las botellas, cosas por el estilo. Entonces bajo esa lógica trataremos de exponer este modelo como va. Lo peor de estos rintones es que son vallenatos, cumbias, o sea no he escuchado al primero como prrrr, no, no, o sea. Entonces vamos a tratar de hacer esta exposición y lo primero que nosotros queremos es parte de lo que nuestro director de tesis el profesor Manuel Fernández Ríos nos enseñó y es la perspectiva o la mirada del trabajo más como esa oportunidad de desarrollarse. El trabajo no lo pensamos o no lo vemos que tenga por qué ser ese castigo, ese bueno bajo el yugo, padecerás, no. Y también nos unimos a la pregunta que lanzaba el profesor Fernández Ríos de pues qué ha transformado, qué ha diseñado algunos puestos de trabajo para que pareciera que la intención es someter a la gente, es maltratarla, que la gente esté como pisada siempre. Nosotros pensamos que debe constituirse en esa actividad, en ese desarrollo de la persona y que le permita a este individuo realizarse como individuo, realizarse en un contexto social y realizar ciertos roles específicos. La mayoría de las personas desean que su trabajo, si usted le pregunta a la gente qué desearía, qué quisiera hacer con su trabajo, la mayoría de las personas piensan que los debe ayudar a desarrollarse, a crecer, a sentirse que tienen un reconocimiento, que les permita asumir retos, sentirse que mi trabajo me da para desarrollarme, para crecer, para pensar más adelante que puedo. Una de las cosas que han tomado aquí varios de los expositores es esa mirada de la lógica del trabajo bajo una perspectiva que debe ser activa tanto de la empresa cuanto del trabajador. Y en esa misma visión vemos al trabajo metido en un gran sistema. Algo que estoy de acuerdo que le ha quitado muchísimo a la psicología ha sido esa, pareciera, extraña pelea entre el individuo, el grupo y este tipo de peleas teóricas que se han tenido por mucho tiempo. Creemos y pensamos bajo esta perspectiva que hay que pensarse en una realidad sistémica, donde la persona es activa en su mundo, el mundo es activo en la persona y ambas variables interactúan. Por tanto, no es solo, y ojo, tampoco hay que echar mentiras aquí, hay trabajos que de verdad son una porquería, pero es que también hay gente que aún teniendo un buen trabajo, unas buenas condiciones, tiene de que quejarse todos los días. Hay gente que tiene una necesidad de quejarse de todo. Oiga, mire, se ha ganado usted el baloto. Me gané el baloto. ¿Qué problema? ¿Ahora qué hago con la plata? Ese tipo de cosas. O sea, hay muchas personas que necesitan de verdad mantenerse en esa queja constante. Y bajo esa interacción, la idea es que sea una opción compartida. A ver, yo también tengo la opción en algún momento de hablar, de expresar, de mostrar si mi trabajo puede o no estarme satisfaciendo y también puedo tomar una decisión de, hombre, irme. Por tanto, factores importantes que nosotros vemos que interaccionan en el trabajo, el rendimiento, no visto solamente como el rendimiento clásico de la tarea, de lo que realizan las personas y ver si bajo unos estándares, pues, cumple o no con esa perspectiva, sino como algo que también se compartió en el grupo, un rendimiento ampliado que incluye, que vincula otro tipo de variables además de la tarea. La salud de las personas, la salud de los equipos, de los grupos, porque no solo que las personas estén saludables, sino que las interacciones entre ellas también sean saludables. Esto es un sistema que se retroalimenta en sí mismo, que la gente se sienta satisfecha. Es difícil encontrar la satisfacción en las personas. Como decía hace un minuto, la mayoría, pues, siempre habrá algo de que quejarse. Pero, para parte de este proceso, del crecimiento, del desarrollo de las personas, perdón, es importante mirar, revisar qué los puede o qué da para satisfacer a estas personas. Y, por tanto, nosotros vemos este trabajo con esa posibilidad de realizarse que suponga, además, un reto de un nivel mental, emocional y físico. Esto no es algo nuevo. Esto no lo estamos inventando nosotros. Es más, desde las posturas del enriquecimiento del puesto de trabajo para acá se está hablando de eso. Sin embargo, lo que ha pasado realmente es que el trabajo lo vemos más en un continuo, que va desde puestos de trabajo que están muy bien diseñados, donde las personas suelen sentirse bien, donde se sienten valoradas por sus empleadores, donde sienten que hay unas condiciones de desarrollo, hasta estos puestos de trabajo que parecen de la edad de piedra, donde, pues, en algunos casos, pues, no falta el látigo para fustigar. Y, ojo, cuando digo el látigo no lo digo metafóricamente. De verdad, en algunos casos todavía hay un látigo fustigando a la gente para que haga algo. Entonces, en ese continuo, nosotros tratamos de ver cómo lo acercamos más a unas condiciones de salud. Y, en esa perspectiva, pensamos que en estos procesos tenemos que ver a las evaluaciones o a las condiciones internas que se dan, que van desde los procesos de selección, los procesos de capacitación y la evaluación constante que deben tener las empresas sobre qué está pasando al interior. Porque, a veces, también empleados o empresarios pueden vivir en una empresa que no conocen, que no saben muy bien, a veces ni siquiera cuál es el rol, cuál es lo que mi puesto de trabajo me está pidiendo. Bajo estas condiciones, pues, siempre se habla de esa necesidad del personal adecuado, del personal competente, de todo el boom que hay desde hace mucho tiempo con esto de las competencias. Y, pues, para ese tipo de condiciones, la persona tiene que sentir una cierta identificación con el puesto. Debe sentirse que ese puesto es de él o de ella, que hay un encuentro entre las expectativas que tiene con las condiciones que está encontrando en ese puesto de trabajo. Además, un gusto por el rol que desempeña. Una de las cosas más complicadas suele ser las condiciones cuando usted está realizando un trabajo que no quiera hacer, donde no se siente bien allí. Y que está allí porque, bueno, no hay otro. Está allí porque el que usted quiere, pues, se lo gana otra persona. Está allí porque simplemente no puede pasar por A, B, C razones. O simplemente, como algunos creen, hay una conspiración malvada en su contra. Y por eso está allí. Y, ojo, hay gente que de verdad cree que hay una conspiración malvada en su contra. Y también, rol no es lo mismo de cargo. El rol que yo asumo en una empresa no es necesariamente lo mismo que el cargo que yo sostengo. En otras palabras, por ejemplo, yo puedo ser el gerente de la organización, pero no necesariamente tengo que tener el líder del... Se debería esperar que fuera el líder, pero a veces el líder termina siendo otra persona. Alguien con una condición diferente. En algunos casos, pues, ustedes saben, terminan siendo las secretarias, los asistentes de investigación, los que tienen más a uno. Vemos, por tanto, por eso, que las capacitaciones en una empresa no tienen por qué ser esas capacitaciones tomadas del aire, no tienen por qué ser esas capacitaciones para el amigo del gerente que necesita una plata y que tiene una empresa de consultoría y, oiga, mira, ya que estamos en esta, pues, mira, dame una capacitación a esto. No. Tienen que ser y estar basadas en acciones que permitan que hablen de contenidos pertinentes para la ejecución del trabajo de las personas. Es que a veces el trabajador en esa capacitación no tiene idea de por qué está allí, de para qué está allí. Y, ah, es que mira, vamos a hacer una capacitación de salud ocupacional y el asunto que mostraban las compañeras hace unos minutos es saber si esa persona le encuentra sentido a eso que está realizando. y que también nos permite contar con una herramienta que pueda aumentar, que pueda replicar las competencias en todo el personal. Algo de lo que hemos tratado también de trabajar es estos procesos de aprendizaje organizacional, del compartir conocimiento, de cómo las empresas pudieran facilitar y que esto solo se puede cuando usted vincula a la gerencia. Como lo decían ahorita en medio de la exposición, si usted no vincula los directivos como parte del proceso, si la gente no ve los directivos, que esto necesita un desarrollo, necesita moverse de alguna manera, la gente no camina. Veíamos en las conferencias de la mañana el hecho de que para que realmente se dé este impacto hay que explicarle a la gente con números, hay que decirle a los administradores cuánto cuesta. Entonces, en las conferencias de la mañana nos mostraban, por ejemplo, que por cada dólar que se invierte se ahorran seis. Es importantísimo, es que la gente no vende esto de manera también activa. Hay que hacer una capacitación. ¿Por qué? Porque, bueno, miren, la gente no está capacitada para nada. Y eso, ¿cómo repercute en el desarrollo organizacional? Y son, bajo esa lógica, muchos de los procesos evaluativos que suelen tener las organizaciones, selección del candidato, evaluaciones de desempeño, diseño de capacitación, análisis de clima laboral. Y muchas de estas evaluaciones se hacen sin tener realmente la perspectiva o la idea sistémica de esta organización. Es más, los métodos no siempre están contextualizados. A veces son métodos que se han utilizado en varias partes, pero que hasta ahora funcionan en X, en Y y en Z. Pero hacemos o intentamos forzarlo. El año pasado, el profesor Rentería señalaba una realidad para nosotros bastante fuerte. Y es el hecho de cómo se han diseñado una psicología de la salud, una psicología misma del trabajo, en función de las grandes empresas. Pero es que en Colombia, quienes mueven, quienes generan el desarrollo, no son en particular las grandes empresas. Son las pequeñas, las medianas. Son allí donde realmente hay que empezar a mirar. Nosotros seguimos pensando en la multinacional, en la granuta. Y ojo, no estoy diciendo que, oiga, mire, pues si usted lo quiere contratar Google, pues hágale feo porque es que usted quiere trabajar con una pequeña y mediana empresa. No, pero sí ser conscientes de que es necesario empezar a mirar estos mismos procesos, pero dentro de ese tipo de empresas, dentro de ese tipo de realidades. Y eso complejiza mucho porque a nosotros nos gusta en estos métodos cuantitativos, pues tener 200, 300, 400, mil personas para hacer los instrumentos. Sin embargo, cuando trabajamos con pequeñas y medianas empresas, hay que reconocer ese caso particular. Esa realidad particular. Pensamos entonces que el enfoque de competencias nos debe permitir construir, acercarnos de una manera coherente a esas necesidades. Ver la gente para qué es competente. Ver la gente para qué puede hacer las cosas, pero también esa lectura desde la empresa. Es que es muy fácil achacar a que los trabajadores son flojos, son vagos y no hacen nada. Pues mire, es que esta empresa no progresa porque mire, aquí la gente vive acostada, durmiendo. Pero sí, pero a ver, ¿qué han hecho las personas antes? A mí siempre me es llamativo cuando, por ejemplo, las personas del interior suelen decir, ah, es que los costeños son flojos, son vagos, no se dedican a nada, sino a carnavalear y a dormir. Mira, yo le digo a muchos de mis compañeros, lo invito a que pique la avenida Murillo, para los que no la conocen, la avenida principal de la ciudad de Barranquilla, y se ponga a picar una loza de cemento a las 12 del día, con este clima, con esta humedad. Y va a entender por qué la persona le empieza a dar, o en el martillo tiene que tomar agua, tiene que hidratarse, respirar, porque si no le da un infarto. Ya, ahora, si usted quiere que le dé infarto al trabajador, pues listo, y eso es otra cosa. Pero la realidad es que tenemos que mantenernos bajo esas condiciones contextuales de las competencias de las personas dentro de ese contexto. Algo que se ha hecho, o que ha tomado una gran carrera, son los famosos modelos 360. Y la mayoría de estos, parece que algunos los movilizan, la idea del 360. La cuestión de estos modelos son muy buenos, son innovadores, permiten una gran perspectiva, todo lo que ustedes quieran, pero son poco aplicables realmente en la mayoría de las empresas. Segundo, a usted le queda una enorme papelería de un montón de cosas. A veces un montón de información que no sabemos para qué está allí. Y además de todo, un va y viene a nivel de una mayoría de situaciones que no nos permite realmente saber si esta persona está siendo bien valorada o no. Y bueno, toda la literatura a favor de estos modelos de 360, de que son lo último, termina siendo un discurso a nivel conceptual muy interesante, pero a nivel conceptual, la práctica es mucho más complicada. Por lo tanto, nosotros proponemos las estrategias de ludoevaluación como complemento, y subrayo esa palabra, complemento, a procesos de evaluación internos en la organización. En otras palabras, además de aplicar algunos instrumentos, no toda esa papelería enorme y llenarse de folders que a la gente le gusta, hay gente que le encanta, con todos estos árboles que devastan para el papel, pues alimentar a las cucarachas. Bueno, hay gente que piensa en las pobres cucarachas, hay que alimentarlas, hay que tener arrumbes de papel. Bien, eso no me voy a ponerlo a discutir. Pero, ¿por qué además de eso no proponer o no mirar una estrategia, un esquema, que realmente nos ayude a acercarnos a las personas desde una perspectiva diferente? Y es que las investigaciones que se han hecho en medio de estos procesos de evaluación, desde estas perspectivas, es que nos permite ver en muchos casos la actitud del candidato, esa capacidad o esa actitud que él tiene para aprender el liderazgo y la recursividad. Porque la idea aquí no es simplemente poner a jugar a la gente, pues ojalá se pueda poner a jugar a la gente, eso es como chévere. El asunto es que se parte de un modelo de investigación-acción, en otras palabras, partiendo de las mismas necesidades de las personas y cómo, en función a ello, nosotros empezamos a revisar el contexto y los procesos internos de esta organización. No me han hecho señas, así que voy bien con el tiempo. Esto ya está bastante sensible, parece que han jugado mucho con esto. Entonces, las técnicas lúdicas tienen entre sus privilegios, entre las cosas que nos permiten el manejo de la autoimagen, bueno, esto para vendérselo a un empresario es como complicado, pero también el hecho de que en la medida en que los empleados aumentan su percepción de autoeficacia, les va mucho mejor también en el rendimiento, y ayudan también a que las personas se asocien y tengan mayores niveles de motivación, que es de los grandes problemas, no solamente a nivel de las empresas, a nivel de la educación, el asunto de la motivación. Ayuda a las habilidades sociales, entre las cosas que hemos visto, la necesidad de que autonomía, necesidades como el apoyo social, son importantes para los trabajadores, en todo lo que ha habido investigaciones sobre salud, sobre mejoramiento, sobre condiciones positivas, son de las variables que se encuentran como constantes. La autonomía y el hecho de que sienta apoyo en su trabajo. Y la conciencia, la mirada de ser alguien en un entorno, y cómo este entorno favorece o desarrolla ciertas competencias en nosotros. Y es que, además de todo, el uso de este tipo de actividades, permite la retroalimentación en medio de la situación. ¿A qué nos referimos? En muchos casos, el empleado no entiende por qué no aprendió, por qué la expectativa que se tenía de que hiciera esto, no se cumplió. Este tipo de perspectiva, nos permite en esa misma situación, poder retroalimentar a la persona y que el mismo ejercicio lo retroalimenta sobre si está o no cumpliendo con la expectativa que se tiene. Y entonces, esto también ayuda a un desarrollo a nivel actitudinal, a nivel de las condiciones del trabajo. El manejo de equipos. Esta mañana, el profesor Gil, la profesora Turbay, pues hablaban de esa necesidad del manejo del equipo. Pero que aprender a trabajar a condiciones de equipo. No es que la persona, y lo que ahorita mencionaban, de cómo suelen trabajar en particular nuestros queridos estudiantes. Vamos a hacer un trabajo en grupo. Bueno, tú haces la justificación, tú haces los objetivos, tú haces parte del marco teórico desde la página 5 hasta... Este profesor es como canzón. Ponle hasta la 15, hazle 10 páginas. Y bueno, ¿y tú para allá? Pues por lo menos traernos las conclusiones y una pizzita para que la cosa esté como chévere aquí. No. Porque eso al final, y como suelen mis compañeros docentes, puedes decirlo, eso se nota. Además que es un enorme rompecabezas que tú no ves muy bien por dónde va. Entonces, la idea es justamente que esto gestiona que la gente trabaje en equipo. Que la gente realmente se vincule. Que sean capaces de dividir las tareas, que se pueden dividir, pero también poderse encontrar en aquellas que necesitan acuerdo y encuentro entre ellos. Y en consecuencia de esto, estas estrategias nos permiten ese pensamiento lógico. Que la gente pueda desarrollarse también en ver tácticamente cómo solucionar los problemas, cómo solucionar condiciones dentro de esa misma realidad. Y crear, generar. O sea, hoy en día se habla mucho de la creatividad del empleado, de que hay que tener empleados creativos. Bueno, si no es su contador, uno espera que la gente sea más o menos creativa. ¿Nadie entendió el chiste del contador? Bueno. Entonces, uno espera que, por ejemplo, la mayoría de los empleados solucionen las cosas de manera diferente. Pero también tenemos ese empleado que no le gusta. Oiga, mire, a mí explíquemelo todo con plastilina y si es posible, pues, con un diagrama de PowerPoint para que la cosa se me quede como explícita. Entonces, es aprender de este empleado y que él sea quien nos oriente, quien nos guíe por dónde será el proceso. Y esto, a medida de lo que nosotros hemos trabajado, nos permite un aumento en los niveles del rendimiento y el bienestar de las personas. Por tanto, nuestra intención es ir construyendo todo un andamiaje primero teórico, luego metodológico de aplicación e intervención e investigación, en donde las personas puedan demostrar sus habilidades, las competencias, y que esto, además de todo, sea flexible. Que tenga la flexibilidad para que este empleado no se sienta constreñido, no se sienta que las cosas están ya enmarcadas, demasiado rígidas, se permitirá un marco, pero que puede esa persona pintarlo, si me permiten la metáfora, como más o menos desee y con los colores que perciba. Importantísimo, entonces, por una parte, en identificar las fortalezas de las personas, de los candidatos que tenemos, y por otra, también ver cómo retroalimentamos, cómo obtenemos resultados de la gente. Entonces, este proceso, mediante la lectura que le hacemos de manera sistémica, es un proceso interactivo, es un proceso que va retroalimentándose en cada momento, y que nos permite, de manera concreta, saber dónde pueden ubicarse algunas dificultades en el proceso evaluativo que estemos trabajando. Algo me hace pensar que las pilas están bajas. Y es que el uso de las técnicas lúdicas nos permite que las personas sean más dinámicas, que las personas se enganchen mejor, que los tanto empleados como aspirantes sean más naturales, sean recursivos. Porque si ustedes se dan cuenta, y bueno, los que hacen selección de personal me dirán, si me equivoco, pues la mayoría de la gente trata de aparentar algo que no es. Y el día de la selección de personal, pues primero, usted sabe que la pinta que se lleva es la mejor cita que tiene ese día. Ese es un primer criterio. El segundo, trata de hacer que el test, y más si son esos test que ya la mayoría conoce y son socializados de manera amplia por la red y por algunos profesionales que no deberían hacerlo, entonces van a informar o van a dar algunas condiciones que ya ellos esperan o saben que ese puesto les está buscando. Y nosotros proponemos entonces, bajo esta perspectiva, también que nos permite mirar diversos niveles de cargo, diferentes niveles también de estructura organizacional y las condiciones mismas a nivel social, a nivel de los grupos y los equipos que estén formándose en la empresa. La intención es revisar si estas herramientas nos permiten predecir el rendimiento, tanto el rendimiento laboral como potencializar aún más el desarrollo de competencias. Detectar cuáles son las falencias que tienen los grupos de personas que tienen los trabajadores y hacer ajustes sobre ese tipo de ejercicios para ver cómo mejoramos competencias específicas en las personas o algunas que tengan o carezcan algunos grupos. Esto, pensamos nosotros, nos debe llevar a la empresa saludable, que también nos hablaban esta mañana y creo que ha sido como la constante durante todo el evento, esa búsqueda de esa empresa que más o menos permite el desarrollo de los empleados que también integre la manera de ser competitiva, de mejorar ella misma, pero sin tener que ser a capa y espada y sin tener que perjudicar a los empleados por considerarlos que son desechables y que mañana, pues, si voto estos 10, 20, 30, 40, pues mañana tengo 30, 40, 50 y 100 más en la fila. Y es buscar indicadores como el engagement, la satisfacción, tanto laboral, cuanto la satisfacción misma con la vida, en investigaciones que hemos realizado, entre el 25 al 50% de la varianza de la satisfacción con la vida se justifica o se encuentra relacionada con las condiciones del trabajo de las personas. Entonces, eso habla de que el asunto es de principal importancia. Y ya para ir cerrando, ya veo que están suspirando y empiezan a coger cosas. Entonces, nosotros tratamos de mirar bajo esta lógica como propósitos, como situaciones puntuales a desarrollar, las confirmaciones de conductas y afectos, los estatus que tienen las personas dentro de los grupos sociales, qué tan confortables se sienten, cómo son esos estímulos que los mueven, que los desarrollan. Y es que nosotros tenemos claro que estos esquemas participativos nos permiten un mejor y mayor desarrollo de la salud mental de los empleados. En vez de usted llegarle y decirles que tienen que ser saludables, porque si no son saludables los votos, es empezar a que la gente se sienta que este es un ambiente donde yo me puedo desarrollar, donde puedo crecer, que fue con la idea que comenzamos. Ya, esto no creo que lo tocamos. Y ya cerrando, está la última diapositiva, tranquilos. Nosotros queremos ver cómo esto se puede trabajar vinculando primero a los directivos en el proceso. De nada nos sirve que los empleados se sientan bien, que la gente se sienta hombre integrada, que se haga toda una intervención, cuando al día siguiente viene este tipo o esta mujer y empieza a despedir gente, empieza a tirarle la engrapadora al otro. Entonces, no, no va por allí. También mirar cuáles son los diferentes puntos de evaluación que ayudan o que desarrollarán o se pueden desarrollar a partir de la evaluación. Mirar si hay factores culturales que influyen o no este desarrollo. Y ante todo, empezar a mirar si esto puede ayudar al desarrollo de intervenciones. Y esas intervenciones, cómo se les puede ir a hacer el seguimiento para evitar lo que suele pasar muchísimo en la consultoría, que por eso estamos haciendo esto paso a paso. Y es que hoy en día a usted le venden cualquier producto, vamos a hacerle coaching, mentoring, le inventamos el modelo, no sé qué cosa, le aplicamos eso muy chévere, le cobramos la plata de esta y de otro mundo. Y como siempre pasa, efecto Harto, es algo que conocemos de la misma historia de la psicología, los tres primeros meses la cosa es increíble, esta es una maravilla, todos nos amamos. Y después del tercer, cuarto mes, todo se viene a pique y la gente se siente peor. Entonces queremos, por eso mismo, fundamentar la propuesta, por eso también, insisto, es una propuesta teórica, es una propuesta que estamos buscando retroalimentar y ver cómo esta propuesta se puede o no y cómo implementar dentro de las organizaciones. Bueno, muchísimas gracias por la escucha y creo que pasamos a las preguntas. Gracias. Gracias. Bueno, es uno de los desafíos, interesante pregunta que tenemos. Nosotros, si hay algunas que otras intervenciones que hemos encontrado, pero más en la parte de consultoría. Y obvio, ellos cuando te la venden te dicen que no, que esta es la mejor idea del mundo y que pues ellos muestran casos de cómo la cosa ha ido como de mejora a increíble. Sin embargo, ya una opinión personal, en consultoría yo puedo decir misa, yo puedo decir que esto es el mejor modelo del mundo, pero es eso, o sea, por cuánto tiempo se le hizo seguimiento, ese seguimiento se retroalimentó más adelante. Entonces, ahora mismo tenemos algunas evidencias muy puntuales, pero justamente lo que nosotros queremos hacer es todo un proceso para ver si realmente impacta o no ese tipo de desarrollos organizacionales, más centrados en el rendimiento, en la salud y este tipo de variables de resultado. Gracias. Nosotros lo estamos leyendo a partir de la autonomía que tiene el trabajador, de cómo le brindamos o cómo este tipo de esquemas pudieran ayudar al desarrollo de esa autonomía. Como te digo, la cuestión todavía está muy incipiente, pero pensamos que en la medida en que el trabajador tenga la autonomía que desea, porque reitero, hay trabajadores que no desean como que todo sea, que me permitan hacer de todo, que quieren que la cosa sea un poco más pausada, esto le permitirá a la persona poder ejercer esa libertad y poder desarrollar ahora sí su puesto y ajustarlo de la manera que le sea más fácil realizar. La propuesta la veo viable o la veo alcanzable, no sé cuál sería el término en sí, cuando ya el personal está vinculado. Me gustaría conocer si tienes alguna experiencia exitosa en procesos de selección. Comencé diciendo justamente la exposición eso. Ahora mismo es un esquema teórico. Nuestro plan es tener una prueba piloto, me corrigen en nuestro cronograma, a menos que un par de variables que tenemos por allí, entre ellas conciencias. Nos permita llevarlo a la práctica para el mes de septiembre, octubre. Vamos a ir a una empresa, vamos a tomar un proceso de evaluación. Hasta ahora hemos pensado más en evaluaciones del rendimiento. Comenzar por allí, por evaluaciones del rendimiento y ver cómo nos va con evaluación del rendimiento, complementándolas con los de evaluación. Eso es lo que por ahora tenemos como la primera idea en mente. Bueno, usted piensa que el hecho de aplicar o de realizar esta prueba, pasar de lo teórico a lo práctico para ver si ese rendimiento o si es de impacto, pueda realizarse en empresas pequeñas, medianas y grandes, y que si realmente haya una diferenciación bastante amplia en cuanto a los resultados de impacto? Hasta donde nosotros tenemos la expectativa, vamos a empezar con una empresa pequeña. Vamos a empezar con una empresa, hasta donde recuerdo, con unos 100 trabajadores más o menos. Si, si es pequeño todavía, hombre. Vamos a empezar más o menos con ese, ese es como el plan, más ver si podemos tomar una sección de esta empresa y tratar de ver con ella, pues qué alcances tienen o se permiten dentro de la propuesta de la evaluación. ¿Y en cuanto a teoría, por ejemplo, que pueda usted no ser prever en cuanto a la parte teórica, de si puede haber realmente un impacto muy grande, una diferenciación muy grande entre estas diferentes empresas? Bueno, insisto, solo te estoy hipotetizando, pero yo tendría a pensar que obviamente el impacto, el manejo es diferente. El manejo es diferente en cuanto a que en empresas más grandes, pues habrá más grupos, habrá otras condiciones también de interacción, el hecho mismo de cómo las personas se van entre los diferentes departamentos. Entonces, yo tendría a pensar que va a variar de acuerdo al tamaño de la empresa y a ciertas condiciones hasta el sector donde se encuentra. ¿Qué le pasa a Eric con él? Este evento la tiene contigo. ¿Cuál cree usted que son las ventajas que tiene este tipo de intervención a todos los que hemos venido haciendo durante todo el tiempo? ¿Cuál es la ventaja? Y me gustaría saber si de pronto tienen una estadística o un porcentaje que nos puedan decir en cuánto aumentaría de verdad el rendimiento de las personas que se sometieran a este proceso y que de ahí se hiciera el cambio como tal. O sea, ¿cómo sería el número? Bien, en cuanto a número de cuánto pensamos que mejoraría el rendimiento, todavía estamos en la parte de construcción teórica. O sea, ponerme a decir eso sería abusivo de mi parte. Pero sí, por ejemplo, donde se ha utilizado la evaluación en trabajos de aprendizaje y este tipo de realidades, ha habido un crecimiento exponencial de las personas. Pero, insisto, aquí en la empresa las cosas cambian. Y a veces el problema es que pensamos que lo uno es homologable fácilmente a lo otro y no es así. Entonces, sería abusivo de mi parte decidir 5, 10, 20, no sé. En su momento, pues, cuando lo tengamos con mucho gusto, pues, la daremos a conocer. ¿Cuál sería la fortaleza de ese experimento lúdico que va a hacer? La principal fortaleza, primero, es que nos permite, como decía ahorita, saber en situación. O sea, en el mismo momento, cuáles son las condiciones o cuáles son las problemáticas que debe ajustar el empleado y también su grupo circundante. La segunda, que la evaluación también le permite la misma retroalimentación al empleado. Y la tercera, puntual, que se le quita esa carga negativa a la evaluación. Porque esa es otra cosa que nuestra cultura ha reforzado mucho. Y es el hecho de que cuando yo le digo a cualquiera evaluar, la gente empieza. Van a votar gente o los estudiantes me van a partir, esto va a ser horrible. Entonces, la gente carga horriblemente la evaluación. La evaluación es una de las situaciones más traumáticas que tienen las personas. Entonces, nuestro plan es, a ver, no creo que lo logremos erradicar, pero sí, por lo menos, bajarle un poco la atención a esa realidad de la evaluación. ¿Este tipo de trabajo se está haciendo en algún otro sitio? En lo que hemos encontrado, y solo hasta ahí puedo responder, en literatura, no. Se ha hecho en consultoría. Pero no hemos encontrado que otra institución educativa, otro grupo de investigación, esté haciendo este proceso de esta manera. En lo que hemos buscado hasta ahora, insisto, como dije ahorita, no puedo ser tan tajante de que no lo está haciendo más nadie. No. Alguien muy probablemente tiene una idea similar en alguna parte. Pero en la búsqueda que hemos hecho nosotros, no lo hemos encontrado con ese tipo de especificaciones hasta el momento. Yán David y equipo, ¿no? Porque estos son miembros del equipo de trabajo escondidos en diferentes lugares del auditorio aquí de ese proyecto. Yo celebro bastante este tipo de iniciativas y, como siempre, me quedan un montón de inquietudes. Una intervención es una acción no cotidiana en la vida de las personas, del grupo o de la organización. O sea, eso ya te pone de entrada un problema al cambiar la forma de evaluación. Así como la mayoría de empresas del país realmente no son empresas grandes. La mayoría son pymes y mipymes. Y creo que ahí ustedes van a tener que hacer una distinción porque, dependiendo de la categorización que usen, una empresa de 100 personas puede ser mediana o puede tener otra clasificación. Hay empresas de 5 personas con capitales mucho mayores a empresas con 500 personas. O sea, ahí se cruce y allí es... Entonces yo sugiero que escojan más bien el criterio de número de personas, en fin, para probar que el sector como tal, por aquello de los procesos, el tipo de procesos. Espero que sin gafas ya no veo. Sí, es una realidad ya. Sí, sí, sí. Así como hiciste referencia que la mayoría de empresas, no solo en Colombia, en América Latina en general son empresas medianas o pequeñas, yo diría que más del 90% de las personas, 85, 90% de las personas no trabajan donde quieren, sino donde las dejan. Y no trabajan en lo que quieren, sino en aquello que está disponible. Y eso es parte de lo que nos da trabajo a nosotros. Entonces, me preocupa eso de que las personas estén identificadas totalmente con su puesto de trabajo y demás, como algo que va a aparecer necesariamente en el proceso. Esta cuestión de la lúdica, a mí me preocupa mucho como moda, como tendencia en los últimos 10 años en Colombia. Porque este tipo de modas te deja feliz y quedas con una sensación deliciosa. Por eso las evaluaciones, en capacitación de la mayoría de las empresas, quienes son veteranos, comillas, veteranos administrando, dejan la evaluación para el final, pero la hacen después de una dinámica de grupo. Y entonces la evaluación, así el trabajo que hayan hecho durante el día, o lo que sea, haya sido malo, como están felices, lo puntúan mejor. O sea, esa parte es uno de los riesgos importantes. Entrenamiento outdoors, felices porque están por fuera, listo, ahora traduzca eso. Pero una de las cosas que más me preocupa de la lúdica, en el uso, que por lo menos hemos estado haciendo en Colombia, es la exposición de las personas. Y que una vez expuestas, a través de una dinámica, de un ejercicio diferente, lo que sea, una vez expuestas, no hay quien les acompañe después. O sea, tú, como persona que está afuera, vas, provocas y te vas, y te pagan. Pero ellos se quedan allí y tienen que seguir trabajando en esos espacios. ¿Cómo han contemplado ustedes ese tipo de cuestiones? Porque tiene implicaciones. Y sobre todo los psicólogos que van y provocan estas cosas de comunicación asertiva y todo el mundo termina diciéndose de todo y demás. Y nos pagan muy bien. Y la catarsis y estas cosas, y después resulta que esa no es la idea. Comunicación eficaz en el trabajo es otro asunto. Creo que hay una serie de elementos. Solo para cerrar, no hay nada más tensionante que una fiesta de integración cuando el ambiente está tenso. Entonces, ¿cómo han contemplado ustedes ese tipo de cosas? Porque parecería que ustedes tienen que hacer una evaluación de las evaluaciones. Y luego hacer su complemento de luz de evaluación. Bien, pues un apunte primero. Y es en efecto, alguna vez discutía con un colega y decía que nosotros somos, me refiero a los psicólogos, básicamente devoradores del sufrimiento ajeno. O sea, si se acaba el sufrimiento en el mundo, si mañana la gente se agarra de las manos, si todos nos queremos, se acaba la psicología porque vivimos del sufrimiento de las personas. Entonces, sí, ahí siempre hay una parte que hay que revisar. Nosotros lo que hasta ahora tenemos como propuesta, y me parece una pregunta interesantísima, y válida también de la construcción ética que tiene que tener esta propuesta, es el hecho de hacer acompañamientos con las personas, y acompañamiento mismo con la empresa. O sea, esto no se vende como, mire, vamos a hacer esto, vamos a movilizar a la gente, hacemos que la gente se exponga, que salga, que haga cosas, y bueno, fue un placer conocerlos, hasta luego, Cheito. No, tienen que quedar unos compromisos por parte de la empresa, las cosas que ellos tienen que asumir, de pronto, unirnos a lo que dice Ana María. O sea, vean, esto es de esta manera. Y si usted quita esto, si usted quita esto otro, esto no funciona. Y luego, hacerle seguimiento. O sea, la intención nuestra es tratar de ver en un tiempo qué movilizaciones, qué condiciones, qué impacto se generan, para ver si esto realmente permitió un mejor desarrollo, tanto de los empleados, cuanto de la empresa. Es como las dos estrategias, igual, como digo, estamos abiertos a recomendaciones de qué otras cosas podemos hacer, porque, obvio, nuestra intención en ningún momento es que la gente termine llorándose, matándose, tirándose cosas, y después, bueno, carta de despido para todo el mundo, y así salimos de los problemáticos. El punto aquí está en función real de ver cómo podemos hacer este seguimiento, este acompañamiento, y tratar de que las personas no se las señalen ni sean sindicadas luego de este tipo de procesos. Es hasta ahora la respuesta que te puedo dar, pero por eso mismo estamos en construcción de esto. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en estos días. Agradecemos al profesor. Gracias. 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 Gracias.